... Érase una vez, una princesa rubia llamada Isabel... ...vivía en un castillo en la ciudad de Cáceres... ...y en lo más alto de la torre... ...vigilaba a su gran perro blanco Buda... ...su amigo inseparable y su mejor protector... ...por otro lado en Villanueva había otra princesa, Maite... ...que le gustaba tocar el arpa y cantar... ...pero en lo más profundo de su alma sentía tristeza... ...¿Es el amor? se preguntaba... ...y cada día luchaba por poderlo encontrar... ...Isabel siempre ayudaba a la gente más humilde... ...a conseguir un trabajo y una vida digna... ...pero al igual que Maite estaba triste... ...ya que con el amor no había tenido mucha suerte. A Maite le gustaba elegir ropa y calzado... ...para las competiciones deportivas... ...del torneo medieval de caballería... ...un día llegó un caballero de la nobleza... ...llamado Manuel... ...el que enseñó a Maite a distinguir las ropas... ...y el calzado de la época... ...aprendió mucho de él, era un gran maestro... ...Manuel viajaba mucho a caballo... ...y un día observó a Maite triste... ...y le animó a que emprendieran juntos un viaje... ...en busca del amor. Pasaron días a caballo... ...viendo los paisajes más bonitos de Extremadura... ...y llegando a Cáceres... ...vieron una comunidad de gente enfadada... ...por no tener trabajo... ...y no poder dar de comer a sus hijos... ...y allí estaba Isabel. Los ciudadanos enfadados... ...pedían aprender un oficio a cambio de comida... ...fue entonces cuando Isabel les calmó y les prometió... ...que saldrían adelante con su ayuda... ...y con el esfuerzo de ellos... ...los ciudadanos se calmaron y se fueron... ...Maite se quedó sorprendida al ver a Isabel... ...y la labor que hacía... ...se presentó y a partir de ahí... ...ambas sintieron que la tristeza... ...se había despedido de sus vidas... ...Isabel llevó a Maite y a Manuel a su castillo... ...y les presentó a su gran amigo Buda... ...el perro más bonito de todos aquellos contornos... ...esa noche Maite no podía dormir... ...y le confesó a Manuel que estaba enamorada de Isabel... ...Manuel le contestó... ...que cómo era posible enamorarse en un día... ...y de otra princesa... ...ella sólo respondió que era amor verdadero y puro... ...y que ella era la mujer de su vida... ...al día siguiente, al amanecer... ...Maite subió a la sierra más alta a caballo... ...con su arpa... ...y cantó las canciones más alegres que nunca... ...Isabel paseaba con Buda... ...y ambos escucharon y quedaron asombrados... ...fue entonces cuando Maite le pidió... ...que le llevara al lugar más bonito y mágico de Cáceres... ...y allí hablaron, rieron... ...y poco a poco se fueron conociendo... ...al atardecer se subieron ambas al caballo... ...y antes de partir sus corazones comenzaron a temblar... ...sus miradas brillaban de ilusión... ...y sin darse cuenta ambas se sumergieron en un gran beso... ...pasaron los meses y ambas hicieron su vida juntas... ...con Buda... ...pasaron dificultades, miedos, tristeza... ...pero sin duda la felicidad fue la protagonista de esta historia... ...en la cual lo más importante es... ...que triunfó el amor... ...y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ...y con él. ...y con él. ¡Suscríbete al canal! ...y con él. ...y con él. Recuérdame que cierre la ventana cuando llegue el otoño a tu cama y olvidaré los sueños que borramos amarrados a esa aurora tan lejana Me dormiré, mecido en tu levante centinela y este pismos te condena Procuraré que queden tantas cosas por robarle a esa diosa de los mares Pero miento, no hay remedio que me queden Si en mi vida sin tu lumbre no hay hoguera Si el futuro se me pierde entre la arena y la brisa Deja que pueda enterrarla y en tu orilla A media voz voy a pedirle al cielo que se lleve las caricias de tu pelo Empezaré a derramar las copas que brindaron Los secretos mal curados Me cerraré Cuando me diga el viento que atracaron Más veleros en tu cuerpo Y lloraré, sabiendo que las cosas han cambiado Más veleros en tu orilla Y lloraré, sabiendo que las cosas han cambiado 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 Gracias.